Shalom, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a conocer más sobre la importancia del Castro en nuestras vidas. Y vamos a iniciar con una historia. Esta historia le ocurrió a uno de los conferencistas del programa de Discovery de Eish Atorá, el Dr. Andrei Goldfinger. El Dr. Goldfinger fue un estudiante de la Universidad de Oxford. Varias veces al año esta universidad invita a sus estudiantes a banquetes muy especiales que los hacen personas muy importantes. Cuando los estudiantes entran al salón del banquete, son anunciados desde la puerta que llegaron y los ubican en sus respectivos lugares y luego les sirven la comida. Como el Dr. Goldfinger es un judío ortodoxo observante, siempre requiere por adelantado que le sirvan comida kasher. En una de esas ocasiones, el Dr. Goldfinger estaba parado detrás de un famoso autor judío. Como la mayoría de los estudiantes, él también estaba muy nervioso. Finalmente lo anunciaron y lo llevaron a su lugar. La comida fue servida. En ese momento, después de que todos recibieron sus elegantes platos preparados con las mejores carnes, inmediatamente llegó la comida del Dr. Goldfinger que era una lata de atún sin abrir, una manzana y todo en platos descartables. De repente, este autor giró hacia el Dr. Goldfinger y en voz suficientemente alta para que toda la asamblea lo escuchara, dijo, miren aquí, ambos somos judíos, pero yo estoy comiendo la comida de Freud, Mozart, Beethoven, Voltaire, mientras que tú estás comiendo la comida de alguien absolutamente sin importancia. El Dr. Goldfinger casi se desmaya de la vergüenza que le dio. Abrió su boca para contestarle a este hombre, pero estaba tan nervioso que no pudo pronunciar ni una palabra. Se dijo, no puedo. El Dr. Goldfinger desde aquel día ha recordado esa escena en su mente miles y miles de veces y se pregunta qué podría haber contestado. Ahora, en este lugar, él mismo dice, me doy cuenta de lo que debí haberle dicho a ese hombre. Debí haberle dicho lo siguiente, es verdad que usted está comiendo comida de Freud, Mozart, pero yo estoy comiendo la comida de Abraham, Yizá, Yizá, Yacob, Moshe, el rey David, Maimonides y el Gaón de Vilna. De hecho, es justamente porque comieron esta clase de comida que yo estoy comiendo que ninguno de ellos nunca fue tan cruel de humillar a otra persona en público como usted acaba de hacerlo. Mis estimados, como todos sabemos, el Kazru es la dieta alimenticia que la Torah nos ha indicado consumir, donde Hashem nos da a conocer qué alimentos están permitidos y cuáles no. Comenzando por el reino animal, la Torah especifica que los únicos animales de consumo aptos tienen que tener una pezuña partida y serrumiantes, como dice en Vayikra 11.3. Las aves permitidas para su consumo de nuestra Torah, en Levítico o Vayikra 11.13. Y también nos habla de los animales acuáticos, los peces, que también son aptos para nuestro consumo. Dentro de todo este marco de las leyes alimenticias, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Una de ellas es, ¿cómo es la ley respecto a los insectos? Los insectos están prohibidos para nuestro consumo. Todo lo que se arrastra sobre la tierra es abominable para nosotros, como dice en Vayikra 11.4. No lo comeréis, todo insecto alado que tiene cuatro patas o más será abominación para ustedes, Vayikra 11.27. Dentro de estas leyes debemos prestar mucha atención a los alimentos que son aptos para nuestro consumo, que por determinados factores pueden estar prohibidos en ese momento, y aquí es donde entra el tema de los insectos. Los insectos sabemos que están prohibidos por la Torah, nosotros no podemos comer insectos. Todo lo que se arrastra sobre la tierra es abominable para ustedes y no lo comeréis, está en Vayikra 11.4. Todo insecto alado que tiene cuatro patas o más será abominación para ustedes, está en Vayikra 11.27. Por eso debemos revisar toda la comida donde es frecuente encontrar algún insecto. Esta prohibición de ingerir esos alimentos, de los que tienen esa propensión a gusanarse, sin hacerles una revisión previa, hay que tener mucho cuidado en ella. Por ejemplo, alimentos que tienen propensión a gusanarse son aquellos alimentos que cuando los tenemos en nuestra alacena o nuestra cocina, la mayoría de las veces se encuentran con gusanitos o gorgojos o insectos y se les define como que están habitualmente agusanados. O sea, hay granos que se los pone y cuando va a buscarlos, a pesar de haberlos comprado frescos, ya por el tiempo se llenan de gusanos. Asimismo, hay productos comestibles, por ejemplo, que aparecen agusanados en tantos, o sea, pocas veces, o sea, de vez en cuando por ahí usted encuentra algo. Por ejemplo, los duraznos, las ciruelas, bueno, entre otros. Hay alimentos también que generalmente se suelen agusanar solo en algunas partes, no todo el alimento completo. Entonces, la normadita que se debe revisar íntegramente este alimento, ya que uno no sabe si el gusano, hay varios gusanos o solamente está en ese punto donde lo estamos viendo. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de los fríjoles o los, sí, los granos. Ellos a veces se, usted compra la bolsita de los frijoles y ahí usted ve que hay como que algo, un gorgojo. Ellos son amantes a los granos, entonces se meten ahí, pero para usted poder mirar esto, usted tiene que abrir toda la bolsa y sacar todo el grano y revisar granito por granito para saber si no están todos llenos de los bichos. Aquellos alimentos que habitualmente no están agusanados, no es obligatorio revisarlos. Por ejemplo, el azúcar, ya, o una fruta como la sandía o entre otros, la sal, ya. Ellos en ese momento sabemos que son alimentos que no, que son los nopes y lógico que se llenen de gusanos. Estos se definen como alimentos que son limpios. En caso que fuera encontrado un gusano, o dos o tres, bueno, en esos alimentos, vamos a suponer que usted compró una bolsita de coco rallado y usted se encontró algún gusanito ahí, en ese momento es obligatorio practicar toda la revisión correspondiente a todo el contenido de la bolsita de coco. Todos, todos los alimentos, todos, siempre hay que revisarlos antes de ingerirlos para no incurrir en ningún error, porque es una prohibición demasiado grave en la Torah. Es todo por el día de hoy, continuamos en nuestra próxima clase.